Tigo Nicaragua siempre brindando beneficios exclusivos a sus clientes ahora incluye el servicio de streaming Amazon Prime Video, disponible para activarse en sus planes pospagos siempre conectado, donde recibirán los primeros tres meses de cortesía para conectarse a las mejores series, películas y documentales en ultra alta definición. Como beneficio exclusivo, los clientes ahora podrán activar la suscripción a Amazon Prime con su plan pospago, un beneficio importante es que lo podrán descargar y disfrutar al mejor contenido, no solo desde el celular Tigo, sino que también desde otros dispositivos como tablet, smartphone, televisores y computadoras. Amazon Prime Video también te ofrece la disponibilidad de ver su contenido en tres dispositivos de forma simultánea. La suscripción al servicio se hace rápidamente a través de la aplicación MiTigo y la cuenta MiCuentatigo.com. Al suscribirse, el cliente recibirá los primeros tres meses de cortesía y luego tendrá un precio de 5.99 dólares el mes que serán agregados a la factura de su plan mensual. Nuestro objetivo como Tigo Nicaragua es ofrecer los mejores beneficios a nuestros clientes y proveedores del mejor contenido digital. Por tanto, integrar los servicios de Amazon Prime Video en nuestros planes pospagos es brindarle a los nicaragüenses las mejores opciones del contenido digital que deseen disfrutar donde quieran y cuando quieran, comentó Ian Carlo Peñalba, gerente comercial de Tigo Nicaragua. Los planes pospagos siempre conectados están diseñados para tener la mejor experiencia a través de los mejores beneficios pospagos incluidos en tu plan. Más gigas para navegar, redes sociales gratis, YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram y además Twitter. Minutos ilimitados a todos los Tigos, mensajes ilimitados a cualquier celular, minutos multidestino para hablar a Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, España y otros destinos nacionales e internacionales. Además, el servicio de roaming Nación Tigo que te permite navegar, hablar y enviar mensajes en viajes como si estuvieras en Nicaragua en diferentes países de América Latina. Los clientes pueden optar por planes mensuales desde $15.99 hasta $61.99 con IVA incluido. Adicionalmente, se puede completar con las mejores y más novedosas opciones de smartphone disponibles. En cuotas de contado pueden adquirir además dichos planes desde cualquier tienda Tigo en todo el país y gestionarlos a través de www.tigo.com.ni desde la comodidad de su hogar de forma fácil y segura. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.